Amigos de tu sabor deportivo, aquí estamos en el Yankee Stadium y esta noche nos encontramos aquí con un jugador de los Yankees sino con el campeón World Heavyweight Champion de la WWE y ahora habla español porque es de Puerto Rico Sí, sí, claro, Boricua de Puerto Rico, representante aquí como campeón Así es, porque quizá mucha gente entendía a Damien Priest que no hablaba pero el hombre es nacido aquí en Lebron, pero se escribió en Puerto Rico Eso sí es verdad, en Vega Baja, ahí mi primer lenguaje era español Cuéntame Damien, ¿cómo te traduciste a la lucha libre? ¿Cómo te nació? Bueno, para mí como cualquier otro niño es un sueño, lo ves en la televisión y para mí comenzó en Puerto Rico, con Carlos Colón y bueno, mis máscaras y muchos luchadores allá y después empecé a ver el WWE, el Undertaker y Razor Ramón y después cuando regresé a Nueva York con mi papá él me llevaba a Madison Square Garden a ver todos los eventos y me enamoré ¿Cuál era tu luchador favorito? El Undertaker, ese era mi favorito ¿Y lo pudiste ver ahora en WrestleMania? Sí, sí, me felicitó Se siente raro porque él era mi ídolo y ahora, no sé, tenemos una amistad y bueno, es un honor ¿Y qué pudiste hablar con él? ¿Un consejo o su experiencia? Sí, eso a él le encanta dar consejo a las personas que tratan la compañía y lo que nosotros hacemos en serio y para mí lo que él me dijo fue cómo comportarme, cómo ser una estrella o sea, cuando estás ahí, cómo representarte y todo más a eso que la lucha, fue el consejo que él me dio a mí Y cuéntame, Demian, tú que eres campeón ¿Qué te pasa por la mente? Cuando tú seguías la lucha y tu padre te llevaba a Madison Square Garden y ahora mismo tú tienes el título máximo que lo tuvo a Stone Cold, Steve Austin, The Rock, Undertaker y otras estrellas más Estaba hablando con mi papá sobre eso hace ratito Esto era un sueño que uno no sabe que lo van a lograr o sea, un sueño es un sueño pero hay poca gente que de verdad lo pueden vivir y nosotros parados aquí en Yankee Stadium soy un fanático con este campeonato representando el WWE nuestra cultura latina todo es, como te digo, yo no lo puedo creer y si es un sueño, que no me despierten ¿Eres fanático de los Yankees desde niño? Sí, desde niño yo me acuerdo de mi primer juego en el viejo Yankee Stadium cuando ganaron 1-0 Don Mattingly dio un home run Wow, ¿y tu jugador favorito ahora mismo de los Yankees? Bueno, claro que Aaron Judge pero me encanta Soto o sea, su energía se nota que los demás están disfrutando el tiempo con él ¿Qué pudiste hablar con Soto? Vimos que lo saludaste ahorita Fue una cosa que yo ni tenía palabras porque me agarró y se me emocioné este, no, me dio mis felicidades y me deseó suerte y eso y bueno, ya tú sabes que él es una buena persona entonces, sobre eso hablamos ¿Cuándo será tu próximo evento? Bueno, cada lunes, Monday Night Raw ya tú sabes, en vivo, el campeón Sí, en Monday Night Raw pueden seguirlo ahí a Damien Press campeón mundial y representante de los latinos también Eso es lo más orgulloso que tengo Soy súper orgulloso de ser representante de nuestra cultura de ser de Puerto Rico entonces, y pa'lante Muchas gracias Damien Gracias a ustedes Damien Press con nosotros en tu sabor deportivo, campeón mundial Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes